Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy estamos con Fernando de las Heras y vamos a comentar dos artículos de la prensa de hoy, que es sábado 13 de noviembre de 2021. Hola, Fernando. Hola, buenos días. A Juanjo y a todos los oyentes. Muy bien, pues vas a leer tú el primer artículo, ¿no, Fernando? Sí, por supuesto. Hoy en El País, página 13, Isabel Ortiz, que es directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo en Nueva York, y Hernán Saez Cortés, que es analista de relaciones internacionales, han escrito un artículo de opinión que pasamos a contestar. Está titulado ¿Por qué aumentan las protestas y el descontento? Y como segundo titular aparece, la clase política mundial está recibiendo un mensaje claro. Es preciso escuchar a la calle en vez de reducir el espacio cívico y reprimir y criminalizar a los movimientos populares que reivindican sus derechos. Comienza haciendo una serie de preguntas. ¿Está creciendo el descontento social? ¿Por qué la gente? Pero nosotros nos vamos a ir al quinto párrafo. La principal causa por la que se protesta a lo largo de estos años es, precisamente, por una percepción de fracaso de las democracias o del sistema político. 1.503 protestas. Así, las manifestaciones que reclaman una democracia real, para la mayoría y no solo para las élites u oligarquías, son más del 28% de las examinadas. Otros motivos son la falta de justicia, la corrupción y temas nacionalistas o patrióticos. Protestas como las recientes en el Líbano, el movimiento Occupy Wall Street, Occupa Wall Street o el 15M en España, entran dentro de esta categoría. Pues bien, aquí lo que tenemos es percepción de fracaso de las democracias. Evidentemente, pues, las engloba todas a una. Porque luego está hablando de Estados Unidos, habla de Europa. En primer lugar, habla de fracaso de las democracias. Por supuesto, democracias como si fuera algo de otras personas, no algo nuestro. Y después continúa con que se reclama una democracia real. Pues aquí estamos, evidentemente, hablando de lo que nosotros llevamos hablando mucho tiempo, ¿no crees, Juanjo? Sí, bueno, yo, lo primero que me ha llamado la atención es cuando has dicho a los autores que una de ellas, Isabel Ortiz, pertenece a un programa para la justicia social. Lo cual ya es toda una declaración, porque nosotros concebimos la única justicia desde el punto de vista de la regla del juego. O sea, es decir, si existe democracia, si existe oligarquía política o si existe autoritarismo o dictadura, concebimos la justicia como la justicia legal. La justicia social es la única que se puede definir en las reglas de juego político, en la Constitución. Puesto que me da la impresión de que estos autores se refieren más bien al concepto de justicia social creado por la Iglesia católica, a la doctrina social de la Iglesia. Porque la justicia social se refiere a distintas posiciones sobre la igualdad. Económica de los ciudadanos, que se atienda a los más desfavorecidos, las políticas sociales, etc. Pero esta justicia social, como digo, de origen católico, está muy claro, porque ya creo que se definió por primera vez por, no sé si fue León XIII, a finales del siglo XIX, en la encíquica Rerum Novarum. Luego ya todos los papas han publicado en Cíquica sobre el mismo tema, como la Pío XI, Pío XII, Pío XXIII, hasta Benedicto XVI. La Iglesia ha propugnado que los gobiernos tengan como uno de sus objetivos fundamentales la justicia social o el bien común. Pero esto está relacionado con lo que nosotros llamamos la jugada, en tanto que nosotros nos centramos en la regla del juego, en la regla democrática, en la forma de gobierno. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias de la aplicación del programa de cada gobierno son diferentes en función de la ideología del gobernante y de los legisladores. Pero esto es algo que a priori nosotros no podemos definir, puesto que nos centramos en la regla democrática, en la regla del juego, en la libertad política. Los resultados de cada programa de gobierno son ideológicos y dan lugar a distintas consecuencias en relación con la igualdad económica, con la justicia social. Por supuesto que en una sociedad culturalmente avanzada tiene que haber igualdad de oportunidades. Eso por supuesto, pero es que aquí ya no se trata de eso. Y ya no digamos nada de la igualdad ante la ley. Eso es un requisito ya de partida para que haya democracia. Pero aquí no están hablando de esto, sino de la justicia social, de moverse en parámetros ideológicos. Y a raíz de ello ya se refieren a la legitimidad. ¿De dónde proviene la legitimidad de los gobiernos de los que estos autores hablan? Bueno, depende de dos factores. Uno, lo que los monárquicos llamaron la legitimidad de origen. Y dos, lo que llamaron la legitimidad de ejercicio. Parece que ellos se refieren a la legitimidad de ejercicio. Es decir, a la legitimidad que les da a los gobernantes sus resultados. Aunque nosotros, y esto enlaza con la definición de la regla de juego democrático que hemos dicho antes, nos centramos más bien en una legitimidad de origen. Es decir, no estamos valorando los distintos sistemas o regímenes políticos en función de su resultado. Porque una dictadura o una tiranía puede ser muy eficaz desde distintos puntos de vista. Sino que nos centramos en el procedimiento. Cómo se determina quién gobierna y cómo se controla al que gobierna y quién. Eso es lo esencial. Porque ocuparnos de los resultados del gobierno ya no es invalida para intentar explicar cuál es la regla de juego, la forma de gobierno que queremos. Porque esta forma de gobierno no puede estar determinada por sus resultados. Sino, como digo, por su origen. Por si tenemos libertad política y si podemos elegir y deponer a nuestros gobernantes. Y si el gobierno está sujeto a responsabilidad. Eso ya es lo primero. Solamente viendo dónde trabajan los autores. Claro, efectivamente. Si hablas más de la justicia material que de las reglas de juego. Pues evidentemente piensas más en la consecuencia que en el origen. Y pues esto es como si vas al médico y te duele la pierna. Y te manda algo para que te deje de doler. Pero sigues teniendo ahí el problema en la pierna. Pues nosotros lo que queremos es, analizando las causas. Y sabiendo de dónde procede el problema, cambiarlo en origen. No solo las consecuencias. Y bueno, a mí me ha animado un poco escuchar lo de democracia real. Que nosotros lo llamamos democracia formal. Pero claro, cuando... Y máxime cuando luego habla de la falta de justicia y la corrupción. Como nosotros sabemos por él. Nosotros tenemos en España una corrupción sistémica. Que es una forma de gobernar. Una forma de gobierno. Pero... Y luego enlazando encima con el 15M. Entra dentro de esta categoría. Pero bueno, pasamos al sexto párrafo, si quieres, Juanjo. Si no tienes nada más que decir este quinto. Sobre la distinción entre lo que ellos llaman democracia real. Yo entiendo que la contraposición a la democracia real sería la democracia formal. Ellos hacen esta contraposición que yo creo que es falsa. Porque la contraposición de democracia formal, democracia real, no es la correcta. Lo que se contrapone a democracia formal es a democracia material. No porque sean incompatibles. Son conceptos basados en elementos diferentes, como hemos dicho antes. O sea, el concepto de democracia formal se basa en la regla de juego. Mientras el concepto de democracia material se basa en los resultados de la acción de gobierno y de la acción legislativa que van a resultar con distintas consecuencias para los distintos intereses presentes en la sociedad. Y fundamentalmente va a afectar al principio de igualdad, de igualdad material. En cambio ellos no hacen esta contraposición formal, material, sino formal, real. Y esa contraposición es falsa. Porque entonces ellos, al decir democracia real, lo que están afirmando, lo que subyace ahí, es que piensan que puede existir unas reglas de juego democráticas establecidas, pero que luego no se sigan. Y entonces al no seguirse, o bien por los resultados no son los que a ellos les gustan, entonces ya la democracia no es real, pero es una contraposición inválida. Se supone que si un sistema político establece una regla formal es porque se sigue. Entonces, si no se sigue, lo que deberías criticar no es el resultado de la acción de gobierno y de la acción legislativa, sino lo que deberías denunciar es que no se sigue la regla formal. Y ellos eso no lo contemplan. Siempre estamos con lo mismo. O sea, estamos diciendo que, están diciendo que no hay democracia real, pero no porque no se cumpla el procedimiento establecido, que por otra parte, ¿cómo se va a cumplir? Si no existe, o solo existe, en este caso, ellos están en Estados Unidos, ahí sí existe. Otro de los errores que cometen es que hablan de la clase política mundial como si todos los países del mundo tuvieran el mismo sistema político, y eso es un disparate. O sea, se supone que un requisito esencial de análisis político es a qué entorno se refiere, porque ellos pueden estar haciendo un análisis referido a Estados Unidos o a todo Occidente. Si lo hicieran sobre Estados Unidos, tendrían que tener unas premisas, y si lo quieren ampliar a toda Europa Occidental, o incluso a todo el mundo occidental, habría que establecerlo sobre otras premisas, porque las diferencias entre los sistemas políticos son abismales. Pero ya te digo que la primera contraposición errónea que veo aquí es hablar de democracia real en contraposición a la democracia formal. Eso es falso, es que no hay democracia formal. Sí, y de hecho, en el sexto párrafo continúa con la misma idea. En el segundo lugar, encontramos a aquellas que reclaman justicia económica y se oponen a la austeridad. 1.848 protestas. Aquí están aquellas que demandan empleos y salarios decentes, mejores servicios públicos, justicia fiscal, reformas agrarias, y denuncian el poder corporativo, las privatizaciones, la desregulación, perdón, las reformas laborales y de pensiones, la eliminación de subsidios y la subida de precios de energía y alimentos que están aumentando la desigualdad. Estas protestas de austeridad aumentaron durante el periodo de políticas de ajustes a la crisis financiera, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y es de esperar un nuevo auge en los años venideros, dadas las proyecciones de contradicción del gasto público o austeridad pro pandemia. Bien, pues lo que acabamos de decir, que siguen hablando de la justicia material, siguen hablando de las consecuencias de la política, que siguen los distintos gobiernos, y, pues bueno, pues en vez de atajar las causas, pues siguen hablando del problema final. ¿Verdad, Juanjo? Sí, precisamente estos dos párrafos que hemos leído dicen ellos que en primer lugar se refieren a las reclamaciones de una mayor democracia real, pero en el fondo están hablando sin definir lo que es reclamar una democracia real, porque esas reclamaciones parece que lo que denunciarían son defectos en la arquitectura del sistema político, y en cambio no lo definen, porque los ejemplos que ponen de protestas reclamando mayor democracia real, cuando luego te fijas en los ejemplos que pone, se refiere a otro tipo de protestas, protestas que en el fondo son de indignados, o sea, no conocen la causa y se quejan del resultado. Con lo cual aquí las dos casos que pones en el fondo son el mismo, porque en segundo lugar se refiere a las reclamaciones de una mayor justicia económica, que eso se refiere a los programas de gobierno, pero, y también hace a la corrupción, al empleo, a los servicios públicos, a la fiscalidad, estamos en las mismas. Eso no son reclamaciones de reformas políticas, porque, porque vamos a ver, la corrupción no es solo un fenómeno delictivo, evidentemente la corrupción como delito va a existir siempre, en mayor o menor grado. El problema es que esta corrupción está basada en una corrupción moral, que es previa, subyacente e incluso más grave, que no es una corrupción delictiva. Puede ser una corrupción que no es delictiva, pero, al estar inscrita en las reglas del régimen político, va a dar lugar a una corrupción económica o delictiva, que va a ser simplemente una consecuencia, no la causa. la causa es la corrupción moral, es decir, que los regímenes políticos estén basados sobre reglas falsas. ¿Por qué sobre reglas falsas? Pues porque afirman que existe representación política y no existe, pero no es que no exista en la práctica, es que no existe en las reglas, en las propias reglas políticas, ni existe representación política en Europa, lo hemos dicho mil veces, al estar basado en el sistema proporcional electoral de listas de partido y además tampoco hay separación de poderes, con lo cual estás basando el régimen político en premisas falsas, eso es una corrupción moral y es la causa última, con lo cual puede haber muchas protestas de indignados que se quejen de la corrupción y de la injusticia material, pero se están quejando simplemente de las consecuencias, no están atacando la base del problema, que es la ausencia de democracia propiamente dicha, porque los ciudadanos no pueden elegir al gobernante ni a sus representantes para legislar y no pueden exigirle responsabilidad, por lo tanto no hay un control del poder, porque nos estamos quejando, se están quejando de las consecuencias de de los regímenes políticos, pero no caen en que toda comunidad, toda comunidad humana, siempre podemos poner el ejemplo de una comunidad de propietarios, una comunidad de vecinos o de cualquier sociedad, lógicamente deben elegir al administrador y en el caso de que se trate de una comunidad nacional, deben elegir al administrador, al gobernante y al legislador, si falla eso, falla la base y entonces quejarse de las consecuencias es simplemente ser un indignado, pero un indignado es el que protesta del efecto sin saber su causa, creo, entiendo que se deberían atacar las causas, una vez más, la falta de representación política y la falta de separación de poderes y de la posibilidad de elegir al jefe de gobierno, ¿por qué? Vamos a ver, es que lo que lo que parece que es que muchos autores no han caído es que el poder no es unilateral, el poder es una relación entre gobernante y gobernados y esta relación que se da tiene que estar basada en la legitimidad de que al menos los gobernados puedan elegir quien gobierna puesto que están sometidos a su gobierno y esta relación de poder pues se puede dar distintos parámetros puede haber una mayor o menor sumisión por parte de los gobernados y una mayor o menor afán de nominación o autoritarismo en el gobernante el hecho de que exista un sistema político democrático se establece con la finalidad de que esta relación de poder no sea autoritaria y por parte de los gobernados que no estén sometidos a una servidumbre voluntaria es decir que esta relación de poder y de dominación y su sumisión entre gobernantes y gobernados tenga legitimidad y la única legitimidad proviene de que los gobernados puedan elegir a los gobernantes elegir a los legisladores y que el poder esté controlado es decir que haya representación y separación de poderes separación de poderes entre poder ejecutivo y legislativo y además independencia judicial efectivamente separación en origen y que podamos elegir a los dos tanto al al ejecutivo como al legislativo representante en el legislativo pues sí la verdad es que tienes toda la razón porque la justicia fiscal quien la hace reforma agraria quien hace la reforma las privatizaciones quien la hace la desregulación quien las hace y en vez de ir a cómo controlamos a quien hace todo esto pues como bien dicen no hay personas que se quejan solo de las consecuencias y el último párrafo ya para terminar dice finalmente tenemos las protestas en torno a la justicia global aquí destacan las manifestaciones contra las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional contra la Unión Europea los tratados de libre comercio así como las de justicia climática que suponen un 13% de todas las protestas estudiadas el mensaje para la clase política es claro en vez de reducir el espacio cívico reprimir y criminalizar las protestas es necesario escuchar ahí está la palabra clave para mí escuchar a la calle dejar de priorizar reformas que benefician a unos pocos e implementar las reformas que garanticen el contrato social de lo contrario se corre el riesgo de una desconexión total de una gran mayoría de la ciudadanía bien yo he querido enfatizar la palabra escuchar porque esto parece que es pues un niño que se queja de que no le dan algo y entonces el papá me tiene que escuchar y me tiene que dar el regalito que yo quiero en ningún momento el mensaje para la clase de política es cambiar las reglas de juego en ningún momento el artículo dice que haya una amplia un amplio grupo de personas que realmente quiera cambiar ese tipo de relación que tiene de gobernante y gobernado antes hablaba del 15M y bueno en el 15M yo lo que veía era lo de no nos representan habrá que cambiar las reglas para que si tengamos representación efectiva no habrá simplemente que decir no me representan porque no hacen lo que yo quiero pues me quejo y que hagan lo que yo quiero yo creo que aquí me gustaría enfatizar eso ese verbo de escuchar a la calle en vez de solucionar el problema con las reglas de juego verdaderas porque al final quien le pone las condiciones al Fondo Monetario Internacional quien elige teóricamente a los representantes de la Unión Europea que no nos representan porque son otras listas de desconocidos los tratados de libre comercio justicia climática ya estamos aquí con las palabras en fin Juanjo ¿tú qué piensas de todo este final del artículo? Bueno pues que los autores por lo que parece se resignan o aceptan que existan regímenes políticos o oligárquicos con una clara tendencia autoritaria pero simplemente les piden que la clase política escuche a la calle en vez de pedir que la clase política se convierta en sociedad política que los partidos que los partidos estatales financiados por el Estado se civilicen y estén en la sociedad no con dinero público que el sistema electoral garantice la representación política que se garantice el control por parte de los parlamentos de los gobiernos y que se pueda elegir al jefe de gobierno de eso se olvidan o sea aceptan deduzco necesariamente que aceptan un régimen político oligárquico pero simplemente se contentan con pedir que esta clase oligárquica escuche la calle eso es inútil porque si si tenemos un régimen oligárquico político o sea unas reglas de juego político inadecuadas lo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego político no quejarse de los efectos y encima solo pedir que nos escuchen como si estuviéramos en Roma y pidiéramos que haya tribunos de la plebe no, no aquí no se trata de que haya tribunos de la plebe y o defensores del pueblo lo que tiene que haber es que no sea necesario que haya un defensor del pueblo ¿por qué? porque el ciudadano esté representado y pueda además elegir al jefe de gobierno y que los poderes se contrapongan entre sí y se controlen es que como siempre están hablando de 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 lo menor y no se están fijando en lo mayor en lo que es realmente importante efectivamente y si quieres procedemos a hablar del del siguiente artículo el de la página 17 del país que dice si si quieres que tenemos tiempo bueno podemos dedicarle algo de tiempo porque vale lo que tú digas Juanjo si quieres lo hacemos rápidamente si si lo si lo puedes leer de acuerdo si en la página 17 del país el titular es la votación más traumática para los herederos del 15 el apoyo al candidato del PP constitucional expone las contradicciones de Podemos como partido de gobierno y comienza el artículo diciendo la diputada de la CUP Mireia B.I. puso el dedo en la llaga el jueves cuando durante su intervención en el pleno del congreso que debatía en los nombramientos para el tribunal constitucional declaró que el sí de Unidas Podemos al candidato del PP Enrique Arnaldo suponía el fin del ciclo del 15M la frase grandilocuente evidenciaba las contradicciones del partido que en sus inicios con Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero micrófono en mano arremetían las plazas contra el sistema y proclamaba la necesidad de regenerar las instituciones Pues bien a veces hasta se dicen verdades en el parlamento desde mi punto de vista tanto criticar que bueno que incluso llegaron a leer textos escritos por don Antonio García Trevijano después de tanto criticar al sistema al final llegan al consenso llegan a participar del gobierno y aquí tenemos un claro caso en el que ya renuncian a sus ideales y se meten al reparto del poder y por lo tanto renuncian a toda la supuesta ideología con la que les aupó a formar parte del gobierno y aquí tenemos lo que tenemos que los que decían que era esto de que los políticos eligieran a los jueces ahora eligen a un juez para el constitucional que es de una ideología diferente a la suya o sea ya no es que quieran poner a los suyos ya es que por acuerdos suyos ocultos como siempre que no sabemos por qué de los reservados de los restaurantes que ellos antes criticaban pues ahora nos encontramos con que han votado a un juez del constitucional que luego como todos sabemos habrá de fallar si las leyes que hacen ellos mismos son constitucionales o no son constitucionales eligiendo al que luego ha de decir la decidir si es constitucional o no una norma ¿qué te parece este extracto Juanjo? ¿cuál es tu análisis? bueno yo creo que ya ni siquiera hace falta que leas el resto del artículo porque con lo que has leído ya lo dice todo lo que demuestra como hemos dicho siempre es que el régimen actual no es reformable no es reformable porque la energía necesaria que pueda producir un cambio constitucional o la sustitución de la Constitución de 1968 por otra bien diseñada y que sea producto de la libertad constituyente del pueblo español no puede ser interna no puede provenir de dentro del régimen de forma que todo partido reformista como han sido Podemos como han sido Ciudadanos como pueden ser otros que Suhan Vox cualquiera no va si se integra en el Estado a través del sistema proporcional de listas de partido automáticamente va a comenzar un proceso de mimetización con el régimen con el resto de partidos que están dentro del Estado financiados por el Estado y por lo tanto esa reforma es imposible porque además el artículo 168 de la Constitución que regula la reforma sustancial o total de la Constitución está elaborado para que no se pueda aplicar ya no hablemos de hablar de partido de gobierno es la prueba de que estos partidos se meten en el Estado ya solamente el hecho de partido de gobierno es autoritario vamos a ver una regla de juego democrática aceptable es que los ciudadanos elijan al jefe de gobierno es la única ¿cómo vas a elegir a un partido que es una persona jurídica? ¿le das un cheque en blanco a una persona jurídica que su composición es variable que son personas que no responden personalmente con sus nombres y apellidos y por lo tanto ya es inválido a ti no te puede representar una persona jurídica y no puedes elegir a una persona jurídica para que te gobierne puesto que las personas jurídicas ya actúan a través de sus representantes es incompatible que te representen a ti puesto que los representantes de la persona jurídica van a representar a esa persona jurídica no es válido que se diga que los ciudadanos eligen un programa político eso no es suficiente con el sistema proporcional se puede elegir un programa político es que no basta elegir un programa político hay que elegir a una persona con su programa político porque si no es imposible exigir responsabilidad o sea siempre la regla liberal clásica es que los electores podían exigirle responsabilidad al elegido a través de lo que llamaban la reacción anticipada bueno pues la reacción anticipada que es decir no te reelijo no te vuelvo a votar solo es posible cuando las candidaturas son personales cuando las candidaturas son partidos son listas de 100 personas que van a cambiar porque el partido es un grupo la aplicación de esa reacción anticipada es imposible entonces siempre los partidos van a tener una masa de fieles aunque el partido cambie su composición personal porque es como ser un seguidor de un equipo de fútbol o sea aquí no se trata de ser seguidores de partidos los ciudadanos tienen que ser responsables y los gobiernos tienen que ser responsables y controlados y la única manera es que los ciudadanos puedan elegir al jefe de gobierno y al sobrepresentante en el legislativo y que exista independencia judicial es que no hay otra manera porque entonces lo que vamos a tener son partidos de gobierno partidos en el estado y oligarquía política en definitiva este tipo de regímenes no son reformables hay que cambiarlo de raíz perdón y por eso necesitamos un periodo de libertad constituyente por eso necesitamos romper con este con este régimen de partidos estatales y esperemos que algún día consigamos ese periodo de libertad política colectiva y para eso seguiremos haciendo estos programas ¿verdad? Don Juan José Charro Muy bien Fernando bueno pues vamos a dejar aquí el programa y muchas gracias a los espectadores y muchas gracias Fernando Un placer y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión Un abrazo amigos Adiós Un abrazo Gracias por ver el video.